Nunca te rindas, el único, te hablo como le hablo a mi hijo, el único que puede decir no vas a llegar es tú mismo. Del resto, todos los demás no saben tu historia. Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces, yo soy Juve Ruiz, bienvenido a mi canal el día de hoy, como ya vieron en el título del video y como ven acá a mi lado, tengo a una figura minotinto de esos centrales, mira, a los que yo estoy seguro que nadie quería enfrentar, con nosotros Alejandro Sichero, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad gracias por el tiempo, agradecido de que se dé la oportunidad acá de poder hablar un poquito de fútbol, que creo que a ambos nos apasiona, el fútbol venezolano, el futbolista venezolano, que lo hablamos antes de que empezara a grabar, ¿no? Siento que nosotros como venezolanos tenemos que apoyarnos más, siempre lo he dicho, y una cosa de lo que tenemos que aprender de los argentinos es eso, de cómo entre ellos se dan para adelante en todo, así sea que el tipo jugó mal. Tú he escuchado a un argentino y en Fox Sport y en ESPN dicen que el mejor jugador de la cancha fue el argentino. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y que empezar a hacer, ya que nuestro fútbol creo que está encaminado hacia cosas muy buenas y creo que todos nos tenemos que encaminar en esa misma dirección, ¿no? En apoyar al futbolista, en apoyar al fútbol venezolano y en apoyar a toda la gente que está rodeada o rodeando el fútbol, como en este caso tú, ¿no? Claro. Bueno, a ver, Alejandro, creciste, tú viviste una época vino tinto muy diferente a la actual. Es decir, aquí mucho se habla del boom vino tinto y qué sé yo, pero nosotros hoy hablamos del boom vino tinto, pero en aquel momento era pico y pala. O sea, ustedes estaban abriendo, o sea, ahí está la piscina donde todos están nadando, pero ustedes no fue que hicieron la piscina, ustedes compraron el terreno, lo prepararon, lo rellenaron. Cuéntanos un poco qué fue vivir esa generación con victorias épicas. Mira, yo rápidamente, yo recuerdo. Bueno, creo que tu debut, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero tu debut en eliminatoria fue contra Colombia en Barranquilla, ¿verdad? Con el gol de Arango. 1-0 en Colombia, sí, sí, sí. Ese fue tu debut en eliminatoria. Es que yo me acuerdo, porque me parecía muy loco, que Sichero no fuera titular. Sichero que venía de jugar, en Benfica se vino a jugar en Trujillano, que para mí, ahorita no, ahorita hablamos de eso, pero vamos a hablar primero, porque me estoy adelantando, claro. Eso es lo que pasa cuando uno, viste que no te mentís, sí te admiro. No, porque lo tengo invitado, no, no, es verdad. ¿Cómo fue vivir esa época, Alejandro? ¿Qué fue para ti representar a la selección en una época donde ganar no era, pues mira, no es como ahora, que ganar es más una exigencia? En aquel tiempo era un logro. Yo creo que el tema ganar siempre ha sido una exigencia para todos los atletas de alto rendimiento. Y entendemos que hoy en día, en el fútbol, el resultado lo es todo. Si te das cuenta, cuando hay un partido, las primeras dos preguntas que se hacen siempre es ¿Cómo quedaron? ¿Y quién marcó los goles? Es parte de mi filosofía o en mi manera de pensar de la ignorancia de todo lo que estamos rodeado o rodeamos el fútbol, ¿no? Porque las únicas preguntas que hacemos es ¿Cómo quedó el partido? ¿Y quién marcó los goles? Todo lo demás no importa. Entonces ahí es donde yo digo que el resultado en el fútbol élite o en el fútbol profesional es todo. Después podemos hablar de lo que es la formativa y todo lo que tú quieras, pero igual, insisto, creo que el resultado al final es lo que lleva la consigna de decir es el fútbol. Yo vengo de una época, gracias por retomarlo, de cuando... Yo creo que esa fue la época, no quiero mentirte y espero no estar equivocada, que cuando empezó a llamarse el avionotinto. Porque anteriormente no se nos llamaba. No se nos reconocía a nivel mundial como hoy se nos reconoce a la avionotinto. O sea que somos esa camada que se tuvo o que yo tuve la oportunidad de estar, donde se dio a conocer el nombre la avionotinto. Después la historia, ¿por qué avionotinto? Bueno, eso ya creo que muchos la saben o muchos la han contado y algunas serán verdad, otras mentiras. Pero bueno, yo tuve la bendición de Dios de pertenecer a esa camada que se hizo conocer a nivel mundial por el nombre del avionotinto. Incluso anécdotas muy bonitas en el sentido de que cuando se empezó a jugar, uno salía a la calle y nadie te reconocía. Nosotros a través de los resultados y de los logros grupales empezó como que todo a cambiar un poco, ¿no? Ya al salir a la calle ya la gente decía, ya va, mira, ese que está ahí juega en la avionotinto. Empezaron a venir todo lo que tiene que ver con comerciales, con patrocinantes. Y llegó a un punto que ya el salir de casa era medio complicado porque donde salías la gente ya te reconocía. Y ya salía y entonces... Y reconocerte a vos, dos metros el tipo, era más fácil todavía. Sí, exacto. Entonces, yo en ese momento ya yo estaba jugando en Nacional, que es un equipo grande de Uruguay, un campeón del mundo, campeón de Copa Libertadores, un equipo histórico a nivel mundial en Uruguay, donde yo ahora me encuentro. Hablar de Nacional es uno de los grandes del mundo. O sea, y bueno, y ya poder estar en la selección y poder formar parte de ese grupo élite que en ese momento fueron los que le dieron un cambio positivo a lo que es el fútbol venezolano, a la imagen del fútbol venezolano. Pasamos de ser llamados la Cenicienta a llamarnos a la Avionotinto. Yo creo que eso es un logro que nadie nos va a quitar. Independientemente hayamos, no hayamos logrado ir al mundial, creo que es parte de la historia de nuestro fútbol venezolano. Yo he escuchado a mucha gente, no, que el fútbol venezolano no tiene historia. Y yo me río cuando dicen eso, porque la historia, depende de quién la cuente, es una historia. Yo te puedo contar una historia de mi familia. Nosotros somos cuatro sícheros que hemos jugado en la selección de Venezuela. Es parte de la historia del fútbol venezolano, porque estaba mi verdadero padre, capitán de la selección de Venezuela, que fue por primera vez a las olimpiadas, después tuve la oportunidad de estar yo, después tuve mi hermano. Y hoy, y hoy, que creo es la sensación de la familia, es mi hijo Alejandro, que gracias a Dios tuvo la oportunidad de estar en un mundial sub-17. O sea, que es el primero de la familia sícheros. Y yo te voy a decir algo, le lleva ventaja, porque es el primer sícheros que llega al mundial y el primer sícheros que marca gol en un mundial FIFA. Sí, y yo le agrego que también hizo una asistencia en un mundial, una asistencia que, de verdad, la gente va a decir, no, qué buena asistencia. Bueno, pero yo le doy mérito a la constancia, al trabajo, a todos los días entrenar su doble horario, a esa disciplina, a entender que la etapa del fútbol son cortas. Entonces, no se desvía de su meta, porque yo siempre tengo argumentos con toda la gente que ando y digo, no, una cosa es la meta y otra cosa es el sueño. El sueño es cuando el subconsciente toma el control del consciente. Y yo a mi hijo le he enseñado a crearse metas, no sueños, porque los sueños sabemos cuándo son, cuando uno está durmiendo. El subconsciente toma el control, no sabe que, bueno, es un sueño. Y yo a mi hijo le he enseñado metas, metas, objetivos claros. Y yo creo que él ha sido el pionero de conseguir esos logros, porque historias internas, él ha crecido de una manera abismal, no solamente en tamaño. Porque mi hijo mide un metro noventa y ocho. Pero sí, de tener un señor americano donde no se le dio la oportunidad que yo creo, como exjugador de fútbol, como técnico, y como una familia que ha vivido el fútbol de una manera diferente, porque nosotros somos todos jugadores de fútbol. Todos, todos. Yo quiero hablar de eso. Te voy a interrumpir, disculpa que te interrumpa, porque no venías el tema, pero ya que estamos ahí, te voy a hacer la pregunta de una vez. Y para que puedas cerrar la idea y de una vez contestar la pregunta. Tu papá, Mauro Sichero, Alejandro Sichero, Gabriel Sichero, Mauro Sichero, tu otro hermano también, no llegó a la selección, pero también estaba jugando. Está jugando, sí. Está jugando todavía en Estados Unidos. Alejandro Sichero Jr. Por ahí, el hijo de Gabriel también, yo lo veo siempre que lo postea. Está en ese camino, está en ese camino. Va en ese camino, ese chamo se ve que, no, y con Gabriel enseñando, la mentalidad winner, ser defensor, ese chamo, yo tengo fichita puesta que el chamo llega, llega, yo tengo fichita puesta. ¿Qué significa para ustedes los chicheros? Digo, ahora más que todo, Alejandro, ¿no? Porque es el que ya tiene más todo ese contexto. Ustedes quizás por ahí venían de su papá y ahora, bueno, los hermanos. ¿Pero qué significa para ustedes ese legado Sichero? Porque cuando uno escucha el apellido Sichero, uno escucha fútbol, uno escucha buenos jugadores, profesionales y comprometidos y con talento. O sea, eso de una vez se viene a la cabeza. Si es Sichero, convocalo porque es bueno. O sea, yo lo dije en mi programa. O sea, yo, o sea, yo, o sea, te quiero comentar un poquito de eso. Yo tengo tres varones. Dos de mis varones no juegan, uno juega básquet, el otro todavía es muy chiquito y después tengo el grande, que se dedicó al fútbol porque es su pasión. Y lo bueno, viste, mi esposa siempre le ha dicho que lo lindo de mi hijo es que él trabaja en su pasión o en su amor, que es jugar al fútbol, ¿no? Entonces, no hay día que uno pueda decir, pa, estoy cansado o no hay día que uno pueda decir, oh, estoy aburrido. No existe porque estás en lo que tú amas, ¿no? Dicho esto, yo creo que como familia, como familia nosotros hemos aprendido que el camino para ser futbolista no es fácil. Eso es algo que la gente tiene que entender y no solamente ser futbolista. Yo creo que el camino para cualquier decisión que uno tome en la vida, sea deporte de alto rendimiento, sea en tu caso periodista o cualquier cosa que uno quiera tomar en la vida, nada es fácil, nada es regalado. Siempre hay camino o siempre hay gente que tiene oportunidades, diferentes oportunidades, pero a la larga, el que sea más disciplinado, el que trabaje más, el que tenga esa mentalidad Black Mamba, que es lo que yo utilizo en mi familia, que es la mentalidad de Kobe Bryant, que es algo que todo el mundo sabe, la del trabajo, la disciplina, siempre más, siempre más, siempre más. La Winner Mentality, diría Gabriel, la Winner Mentality. También ahorita nosotros trabajando por eso, siempre mi hermano y yo dijimos, vamos a ver si nosotros hacemos nuestra, viste, no la mentalidad Mamba, pero sí la Winner Mentality. Y es lo que nosotros le hemos inculcado a nuestros hijos y quiero decirte algo, cuando uno habla en mi familia de herencia, de herencia, nosotros no nos referimos el tema dinero, el tema, no, no, nosotros nos definimos a la disciplina que nosotros le damos a nuestros hijos para conseguir que ellos logren sus metas. Entonces, esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle en nuestra familia a nuestros hijos, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora con el caso de Alejandro, estamos trabajando mucho todo lo que tiene que ver cabeza, porque lamentablemente Alejandro desde muy pequeño me lo juzgaron siempre por su tamaño. Él siempre fue un niño grande, entonces, viste, el ser humano cuando lo ve grande dice, ah, no, pero él es mayor, no, él no es mayor, él todavía es un niño. Hoy en día es un adolescente de 17 años que está en el fútbol italiano, que después de un mundial que llegó un jueves a Italia, entrenó un viernes, el sábado el equipo lo necesitó y lo metió todo el segundo tiempo, viniendo de un estrés gigantesco, porque, porque la gente tiene que entender, te vas dos meses sin familia, te vas a hoteles, cambias para acá, es un estrés, es un estrés grandísimo, ¿no? Entonces, en comunicación constante con él, siempre manejamos el tema psicológico, que al final mi hermano siempre lo ha dicho, la cabeza lo es todo, y en todo lo que uno haga, la cabeza, la cabeza. Y ahí con papá, con mamá, con su hermano, que es una pieza fundamental también en este proyecto de Alejandro, que su hermano y él son como mi hermano y yo, tienen una conexión muy, muy fuerte, se llevan un año, donde el hermano es el desahogo de mi otro hijo Alejandro. Este, creo que él tuvo una oportunidad de representar a Venezuela en un mundial y le fue bien, le fue bien, independientemente que tuvimos un resultado contra Argentina que no fue el adecuado, hay que entender que Argentina es un poderío a nivel mundial en el fútbol, pero yo estoy orgulloso ya que, uno, no se confiaba de que Venezuela en la sub-17 clasificaba al mundial, no se confiaba de que Venezuela en la sub-17 pasaba a la siguiente ronda, y bueno, y todo eso se logró, ¿no? Entonces ahí es donde manejamos ese tema de la winner's mentality. No importa, no importa qué es lo que crean los demás, lo importante es que uno como jugador se la crea. Cambiando el tema, para no enfocarnos tanto en el tema de Alejandro, que yo creo que él ahora, para mí, él está creando su propia historia con su apellido, pero su propia historia. Él representa un apellido, pero él se representa a él mismo, ¿no? Entonces, para cambiarte, ¿no? Y volver a lo que veníamos, la generación nuestra, muchos la consideran la generación dorada del fútbol venezolano, pero yo creo que, y eso es una de las cosas que a mí me fascina el básquet, me fascina, es uno de los deportes que más he aprendido y lo llevo al fútbol. Yo fui jugador de básquet, yo tuve la oportunidad de estar en la selección juveniles de Venezuela de básquet, porque era... Mira, no sabía eso. Sí, Mamahosa fue mi entrenador, y robo mucho de los técnicos de la NBA del básquet cuando los escucho y veo sus charlas motivacionales y veo, y todo se enfoca esto en los gestos corporales del jugador. Y entonces, hoy en día, me considero un fanático de todo lo que tenga que ver los gestos corporales, tanto en el entrenamiento como en los partidos. Eso lo dice todo, esa es la venta del producto. Y una de las cosas que le enseño a mi hijo es eso, tú eres un producto, véndete, ¿no? Nosotros en esa... Alejandro, hablando de tu generación, estuviste, yo creo que las victorias o los momentos más importantes, bueno, de los momentos más importantes que yo recuerdo de la selección, sobre todo en ese momento porque era primera vez de todo, o sea, yo no recuerdo una selección, vino tinto, y yo viví, obviamente, viví la de... Tampoco viví tantas, ¿no? Viví la de... Lo último de Pastoriza, la de Richard, obviamente, la de Farías, y después, bueno, digamos un poquito el down ground que tuvo la selección por todo el caos. Pero, a ver, la victoria en Colombia que fue épica, el centenariazo que no... Sí, todavía aquí se habla de eso. Cuando me dicen, no, que ustedes no han ganado nada, no importa, yo te gané 3 a 0. 3 a 0, ya está, bórralo, exacto, yo también lo digo así. Pero es que yo se los digo bien, se los digo bien, no, no, yo te gané, o sea, yo jugué. Tú me hablas a mí, ni siquiera jugaste. Lo digo yo, lo digo yo, que no jugué, no me imagino. Pero ustedes empataron en Perú, que recién venimos a un empate en Perú, con todo un contexto a favor, pero que en aquel momento también era... El empate en Perú fue top. Claro, recuerda que en ese momento Perú tenía el tridente famosísimo del fútbol peruano, ¿no? Y todos estaban en el Bayern de Múnich, en Alemania, todos estaban en su momento pick. Claro, eso era un equipazo. Empataron en La Paz, que se dice fácil, porque ahora todo el mundo va y saca puntos, pero no era fácil. Empataron en Asunción. ¿Con qué te quedas de todo esto en la selección? Porque yo digo, si yo hubiera vivido, a mí me cuesta escoger... Mira, la remontada a Bolivia en el Pachencho, hermano, el 2 a 1 en el Pachencho, 18... Yo estaba en la grava, me volví loco. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Me volví loco. O sea, y yo digo, a mí me cuesta... Me peguen un top 3 de momentos épicos. Y si el top 3 no es completo de esta generación de ustedes, peguen el palo. Si no es completo eso, top 3, capaz secuela ahí Copa América de César Farías, porque fue épico. Sí, sí. Pero secuela porque el gol que hizo Gabriel. Exacto, ahí le doy porque ahí estaba Gabriel también. Ojo, que ahí... Pero dime tú, ¿con qué de todo esto...? O sea, tu highlight en la selección. Que tú me digas, mira, yo creo que esto, lo más grande que logramos nosotros en la selección, o tú personalmente, a lo mejor no es un resultado, a lo mejor es otra cosa. O sea, háblame de eso. Mira, yo creo que lo más significante para mí es poder haber representado a Venezuela. Poder haber sido parte de la selección. Yo creo que todo jugador de fútbol anhela con eso. Uno va a la selección por dinero, uno va a la selección para representar a su país. Que sí, hay premios y eso, pero no es tu salario, no es de lo que tú vives. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Nosotros los jugadores de fútbol vivimos del fútbol. Para nosotros es un trabajo. Y hay una frase muy famosa que te dice, la gente solamente mira el domingo, pero no mira de lunes a sábado todo lo que uno hace. El haber estado en la selección, el haber conseguido todo ese reconocimiento, todo ese reconocimiento. A mí estamos hablando en el aspecto futbolístico, no en el aspecto de que la gente me reconocía, quién era yo, quién era yo, porque esa parte ya en Uruguay yo ya la tenía. O sea, viste que Uruguay es un país totalmente futbolero. Aquí salíamos a la calle y ya la gente, oh, mira, ahí está el flaco, porque me decían el flaco. Entonces, no en la parte de reconocimiento, pero sí en la parte de que futbolísticamente hablando, a nivel mundial, empezamos ya a generar un boom. Un boom vino tinto, un boom que nosotros lo llamamos cada vez que llegamos a la selección FM vino tinto, y es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Cada vez que juega la selección, todos tenemos que cambiar la emisora FM vino tinto. Que eso también se lo digo a mi hijo. Hijo, estás modo vino tinto ahora, dale. Entonces, yo creo que esa experiencia de poder haber sido jugador de la selección de Venezuela, para mí fue lo que más hoy puedo resaltar como jugador. Sí, yo jugué en diferentes equipos y la gente se me metió de qué equipo eres tú hincha. Yo se me dijo, no, yo no puedo ser hincha de un equipo como tal. Soy hoy, 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 y en mi época, en mi época era hincha de la selección de Venezuela. No tenía un equipo que yo decía, no, me gustó, no, selección de Venezuela. Hoy te puedo decir, yo soy hincha del equipo que juegue mi hijo y de la selección de Venezuela. Claro, claro. Entonces, siempre seré hincha del equipo que juegue mi hijo o mis hijos y de la selección de Venezuela. O la selección de Venezuela y del equipo como mi hijo. Porque es que uno es vinotito. Yo soy hincha de Zulia. Eso ya, yo soy zuliano y soy hincha de Zulia. Juego de club. Dejo de decidir el Zulia, no, sigue. Ahí estamos, ahí estamos. Es un cuento largo y difícil, pero ahí vamos. Estamos bregando. Pero soy hincha de Zulia. Y aparte, yo soy hincha de la selección. Eso me lleva a que si... Bueno, lo voy a poner un ejemplo claro, porque a mí me dicen Multicasaca de 15 Lí. Porque yo fui de Porcinos. Bueno, no fui de Porcinos. Yo quería que ganaba Porcinos. Yo, de Última y Móstoles, de Radio Barcelona. Porque es que está un sichero. Yo soy gigante porque está Sandra Luzardo. O sea, yo quiero que le vaya bien a los venezolanos. Y donde hay un venezolano, uno pone ahí ficha en ese equipo. Sea cual sea el equipo. Porque uno se identifica con eso. Vamos a hablar de tu carrera a nivel de clubes. Porque, claro, hablamos a nivel de selecciones, que fue fantástica tu carrera, Alejandro. Pero es que a nivel de clubes, y tuve a Héctor González en estos días también acá en el canal, y él me decía, es que cuando nosotros salimos a jugar afuera de Venezuela, había muy pocos en esa generación. O sea, éramos siete, cinco jugadores que estábamos en equipo y no eran equipos top, ni mucho menos. O sea, era equipo... Bueno, jugaste en nacional, el más grande de Uruguay. Con respecto a la gente de Peñarol, ¿no? Pero para mí es nacional. No, no, sí, sí. Pero jugaste en nacional. Jugaste, bueno, jugaste en el Benfica B también. Tuviste uno que otro partido en primera división. Antes venía Trujillanos, por cierto. Sí. Jugaste en Bulgaria. No recuerdo el nombre del equipo, pero recuerdo... En Bulgaria, en Bulgaria, yo jugué en el Litex Lovic, que en ese momento era un equipo grande de Bulgaria, y no solamente un equipo grande de Bulgaria, sino un equipo grande de todo lo que es Europa Occidental. Nosotros con ese equipo jugábamos... Yo tuve la oportunidad de jugar tres Copas UEFA. O sea, que no era un equipo... Yo, hablándote claro, yo no tuve la... Yo tuve la oportunidad de jugar siempre en equipos buenos, equipos grandes. Después yo tuve la oportunidad de jugar en Millonarios de Colombia. En Millonarios de Colombia. Ídolo total en Colombia, Alejandro. Sí, nos fue bien. Después yo jugué en China, que tuve la oportunidad de jugar Champions League Asiática y Copa de Campeones de Asia. Equipo grande de Asia. Entonces, yo tuve la dicha de... En los equipos que fui, eran equipos grandes de ese país. Y sí, por supuesto, equipos grandes, por lo menos nacionales, Suramérica, Millonarios de Sudamérica, Bulgaria, en todo lo que es Europa Occidental. El equipo de China en China era, en ese momento, creo que, si no el equipo más grande, uno de los equipos más grandes, el Shandong Lunan. Entonces, yo sí tuve esa oportunidad. Que sí, que no era fácil salir. En nuestra época, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No quiere decir que hoy sea más fácil. Lo que sí quiere decir es que se ha hecho un trabajo, a través de los años, que hoy en día ya miran al jugador venezolano con otros ojos. Porque nosotros mismos hemos entendido que el fútbol es un 11 contra 11, independientemente del color de la camiseta. Lo que tú tienes que creerte para que cuando llegues a la cancha, hacerlo. Cuando tú te creas eso, yo creo que la competición torna el fútbol, un fútbol puede ser un poco más táctico, pero entiendes de que si el otro lo puede hacer, tú también. Es 11 contra 11. Es así. Te voy a hacer una pregunta obligada. Esta pregunta siempre la dejo al final, pero ya que estamos hablando de esto, pues la tengo que hacer porque se la he hecho a todos los que he tenido aquí como invitados. Sí. Me ha gustado que hasta ahorita todo... Mira, claro, se la pregunté a Ruber, que es delantero, remató al arco. Se la pregunté a Turbo, que se proyectaba muchísimo, remató al arco. Vos soy defensor. Vamos a ver. Alejandro Sichero en esta selección, hoy día. Sichero, obviamente Sichero, el Sichero activo. Jugaría y sería titular en la Vinotinto. Indiscutible. Indiscutible. Muy bien. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso también. Pero es que date cuenta, no hay zaguero zurdo. Sí, está costando, está costando. Nada más por eso, nada más por eso, este, indiscutible. El juego aéreo mío, no, mi agresividad, mi experiencia, no, 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 no quiero sonar egocentrista, pero cada quien sabe lo que puede. No, pero es que está bien. Nada más, nada más con manejar el perfil zurdo, viste que no hay zaguero zurdo. Es que es así, no, yo siempre hago esta pregunta, porque cuando yo amo, yo armo un once ideal, Vinotinto, en mi canal, yo tengo muchos, muchos chamos que me siguen, que tienen 20 años, que tienen incluso menos de 20 años, 17, 18, y que obviamente yo empiezo a armar once, y yo vengo y digo, bueno, los centrales son Síchero y Rey, y ellos, no, pero cómo, yo, Maru, pero es que Síchero y Rey eran, Síchero y Rey, y entonces ellos, no, pero qué tal, y siempre me pasa eso, yo quiero poner arriba, por ejemplo, me gusta un Gaby Urdaneta, y ellos, no, pero, y yo les digo, pero es que esos jugadores, hoy en día, fueran muy diferenciales, que vivieron otra época, otro proceso, pero, pero es que ahora no tenemos jugadores de esas características. Igual, yo ahí, vuelvo y te repito, me guío mucho por el tema del básquet, una de las cosas que me gusta del básquet, cuando escuchas hablando, todos los más favoritas son gente graduada, gente preparada, y a la hora de entrevistarlos, te das cuenta del, del flujo en su lenguaje, ¿no? Y una de las cosas que siempre dijo Michael Jordan, es que, uno no, uno no debería, eh, comparar las eras, ¿no? La era mía, eh, si, si mal tú no te recuerdas, nosotros sofiamos muchos goles de cabeza, entre yo, entre yo, y, y creo que en toda la eliminatoria, nosotros recibimos solamente un gol de cabeza, el juego aéreo en la selección de Venezuela cambió, y, 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 y el, el mejor ejemplo es que cuando, viste, pasaba el himno nacional, era todo, todo, era todo así, todo así, de repente, era yo, y después otra vez, otra vez todo así, entonces, hoy en día, gracias a Dios, en la selección de Venezuela, y yo lo publiqué en un, en un, en un, en un Twitter o en un Instagram, no me recuerdo, nosotros tenemos un poderío de juego aéreo, tenemos dos zagueros, muy agresivos en el juego aéreo, tenemos un volante, uno o dos volantes, muy buenos en el juego aéreo, tenemos, en ese momento teníamos dos nueve, porque estaba jugando Salomón Rondón, y la Pantera, eh, se me fue su nombre, se me fue su nombre ahorita, este, Córdoba, 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 dos tipos de un metro noventa, o sea, teníamos cinco tipos de un metro noventa, y no tiramos un centro, no tiramos un córnel, donde lo tenemos que tirar, entonces vino, nosotros en la época nuestra, no, no teníamos ese poderío de juego aéreo, hoy en día, creo que sí, la selección tiene un poderío, en el juego aéreo, un poderío, a la selección de Argentina, hay que irle a jugar, y es tirar pelotas dentro del área, y que agarren a, a Rondón, y que agarren a, a, a la Pantera, y que agarren a nuestros zagueros, no, no puede, Argentina, si te viste la media de estatura de Argentina, no hay jugadores de un metro noventa, que sí, que tiene, bueno, uno tiene que aprovechar las herramientas que tiene, y si tienes jugadores grandes, significa que tienes que potenciar a ese nueve de área, porque es una de las cosas que siempre he dicho, es que si tú tienes un nueve de área, tienes que llenarlo de pelotas adentro del área. Es que, mira, es tan así, que nosotros haciendo el análisis, la previa de, cuando, cuando marcó el gol, tu hijo Alejandro, nosotros en la previa, estábamos analizando, y nos dimos cuenta, que primero, los centrales mexicanos, se perdían un poquito en el juego aéreo, y que al portero le costaba la salida, nosotros en la previa dijimos, de hecho, yo subí el clip, a TikTok, porque obviamente, después me puse la medalla, porque yo en la previa dije, tiene que ser titular Sichero, y tiene que tirarle pelotas, porque va a ser gol, va a ser gol, porque. Sí, 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 yo me puse a ver las estadísticas, no había, no sé si había un delantero, de esa característica, en el fútbol, de ese mundial, un metro noventa y ocho, un muchacho, un metro noventa y ocho, no hay, en el fútbol actual, no hay un delantero, un metro noventa y ocho, entonces, tú tienes un metro, un jugador de un metro noventa y ocho, y que quieres, jugarle al pie, no, tira la pelota dentro del área, del punto del córnel, por arriba, y si tú quieres que el tipo salte, no se la tires a un metro noventa y ocho, porque si se la tira a un metro noventa y ocho, no salta, ahora, tírasela dos metros y medio, y ve a ver, a dónde le llega él la rodilla, al rival, para que ahí va a entender. Y solamente va a llegar él, es que es así. Pero no solamente con Alejandro, ¿no? Y después está lo otro, entender, ya es difícil jugar de frente al arco rival, y eso lo tienes que entender, es difícil hacer gol, es difícil jugar, de frente al arco tuyo rival, ahora imagínate jugar de espalda al arco rival, es más difícil todavía, y yo creo que Venezuela en esa categoría, en Alejandro tenía eso, tiene un jugador que jugando de espalda, era muy fuerte, a mí me hubiese gustado en algún momento ver a Alejandro, de nueve, y a Reynoso de segundo punto. Yo también, porque Reynoso, tengo entendido que en el Caracas no juega de nueve. No, Reynoso tiene más movilidad, tiene otra cosa que... Entonces, todos los que estamos en el fútbol, entendemos del fútbol, ahora, ¿por qué no se le da la oportunidad a Reynoso de jugar lo que ha venido jugando desde que se formó como jugador de fútbol? De segundo punto, deja el tipo grande ahí, que muela a los agueros, y que este rapidito agarre y pase, ¡pum! Ale, hazlo vos. Pero bueno, son circunstancias que los técnicos que están en este momento no entendieron, o no lo vieron así, pero ojalá hubiesen dado esa oportunidad porque hubiesen tenido dos tipos grandes, dos tipos fuertes, dos tipos técnicamente muy buenos, y uno que sabe jugar de espalda y uno que sabe jugar de frente, a esperar ese pivoteo de ese nuevo grande de área. Después creo que bueno, todos los demás, yo creo que tuvieron una muy, muy buena performance. Lástima que se sabía que contra Argentina era muy difícil, pero bueno, hablando de la actualidad y hablando de que si yo pudiese jugar, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, de que el fútbol ha cambiado, sí. Ahora, lo que sí te puedo decir es que la disciplina que yo tuve es la misma disciplina que tiene hoy Alejandro, o sea, que mi disciplina se hubiese adaptado al fútbol moderno de hoy. Los compañeros que yo tuve, siempre fui de un carácter fuerte, cuando te digo un carácter fuerte, es que yo estaba convencido de lo que yo hacía estaba bien. Y en el fútbol hoy es lo que se necesita, estar convencido de que si tú eres bueno, lo vas a hacer, y sin miedo. Y sin miedo a veces. Yo creo que la disciplina que yo tuve antes, si la aplico a hoy, sin duda, yo estuviese jugando. Y es que, para los que no sepan, porque muchos, como repito, muchos de mis suscriptores no tienen la suficiente edad como para haber vivido la época de Alejandro Sichero, estamos hablando de que Alejandro Sichero tiene cinco títulos en cinco países diferentes. O sea, no sé si hay otro venezolano que puede decir, la verdad no sé, tendría que investigar, pero cinco títulos en cinco países diferentes. Hermano, es claro que cuando Alejandro Sichero te dice, mira, la disciplina y esto, todos los que son futbolistas que estén viendo esto, escuchen lo que, saben lo que está hablando, no está hablando Juvio Ruiz, está hablando don Alejandro Sichero. No, gracias, 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 la verdad. Sí, mira, yo, mi madre, mi madre siempre se hablaba de eso, yo le digo, pero por un lado te agradezco que hayas mencionado eso, sí, yo tuve la oportunidad de salir cinco veces campeón en cinco diferentes equipos, en cinco diferentes países, en tres diferentes continentes. Viste que, cuando yo lo digo, suena fácil, ¿no? Pero ahorita hay que hacerlo. Pero claro, no, y una cosa, a ver, o sea, hay que decirlo, uno tiene que decirlo, porque a veces, uno tiene que ser humilde, porque a veces, no, se agrandó Sichero, pero es la verdad, es la verdad. yo en ese sentido de, la humildad se tiene que demostrar en otro sentido, la humildad, y en el fútbol, el ser humilde, creo que no va mucho, porque yo vengo formado en el fútbol uruguayo, y no, no son humildes, el fútbol argentino, no, no son humildes, el fútbol italiano, no son humildes, o sea, no he conocido un lugar donde el futbolista sea humilde, porque lo primero que te dicen, ah, pero Venezuela es un país desbolero, ya con eso no estás siendo humilde. No, si Arturo me dijo, que cuando llegó a Yaliero, Arturo, cuando llegó a Argentina, vos sos de, del Caribe, la pelota, Sí, el país de las mujeres bonitas, y el baseball. El baseball. Te voy a hacer una pregunta, esta tiene que ser obligada, esta yo no se le preguntó a nosotros, porque en otro momento no estaba, pero ahora sí, físicamente, cómo está Alejandro Sichero, porque yo veo a Gabriel, está subiendo historia ahí, ya, no hago guerra, Ronald Vargas, ahorita subió, antes de que comenzáramos, lo vi con a Morevieta, y yo digo, y Gabriel no tiene pensado llamar a Alejandro para que no se nos quede. sí, sí. Mira, o sea, existe la posibilidad de que Alejandro Sichero, siempre existe la posibilidad, yo te comento, mira, mi hijo, y tengo que volverte a recalcar a mi hijo, pero no, no porque quiero hablar de él, sino lo que te quiero demostrar es la disciplina, este, mi hijo, todos los días entrena doble horario, no hay un día de lunes a viernes que entrena doble horario, porque nosotros, a la edad de él, hemos entendido, y con los diferentes estudios, y con las diferentes personas que nos ayudan con Alejandro, que lo puedo nombrar, Diego Gil, es un, es un matemático, preparador físico, y, y, y biomecánico, que es el que nos prepara todo lo que tiene que ver los entrenamientos con Alejandro, nos hizo entender que el entrenamiento no es para los sábados, no, tú no, yo no quiero preparar a Alejandro para este sábado, yo quiero entrenar a Alejandro para cuando tenga 20 años, que es el prime de él, entonces nosotros buscamos unos entrenamientos, y si, y cabe para, para que la gente entienda, no hay sobreentrenamiento, lo que sí existe es que no se sabe qué hacer, no existe el sobreentrenamiento, lo que sí existe, vuelvo y te repito, es que no saben qué hacer, porque nosotros, vuelvo y repito, nosotros hacemos de lunes a viernes todos los días doble horario, solamente que sabemos qué es lo que estamos haciendo, porque contactamos a la persona idónea que nos prepara entrenamientos con Alejandro, lo que te quiero decir es que ese segundo entrenamiento de Alejandro lo hago, lo hacemos juntos, yo entreno con mi hijo, yo entreno con mi hijo, por supuesto, él ya está en otro nivel, tiene 17 años, tiene la, tiene todo eso, pero yo entreno con él, aparte de eso, yo juego aquí torneos de básquet, más 18, juego torneos de fútbol, de fútbol 7, más 18, o sea, nosotros, pero ya lo conversaron, siempre hablamos, yo le dije, hermano, ya va a llegar el momento que estemos juntos y bueno, viste, las cosas, esto, la gente se burla o se burlaba de la Kings League, pero te apuesto que hoy todo el mundo quiere estar en el equipo de los Chavos, todos los venezolanos quieren ser parte del equipo de los Chavos. Es que, te voy a ser sincero, yo estoy desde el día 1 en la Kings League porque claro, sigo a los streamers, la Kings League tiene la particularidad de que uno es hincha, o sea, uno mira la liga más por los streamers que por los mismos equipos, o sea, uno sigue a los streamers, pero Gabriel logró algo y es que él, como jugador, siendo pionero, logró volverse referencia en la liga por la irreverencia que tenía, porque iba y te... Bueno, recuerda que cuando a él lo escogieron, los españoles no tenían ni idea de quién era Gabriel Cicero y yo, era muy básico, yo jugué contra la selección de España, nosotros perdimos 3 a 2 y perdimos 3 a 2 porque nos daban 5 minutos más y le empatábamos 3 a 3, la selección de España, ¿sí? Lo que demostró Gabriel es que cualquier venezolano llega si se le da la oportunidad, bueno, lo está demostrando Herrera, ¿sí? Así es. Cualquier venezolano llega si se le da la oportunidad, porque hoy el día el fútbol no solamente basta con el talento, no solamente basta con la disciplina, el mundo es un mundo que hay demasiado dinero, entonces necesitas tener ese apoyo extra que te digan en los momentos malos, epa, tranquilo, no pasa nada, usted siga, porque usted está haciendo las cosas bien, ¿sí? Hoy en día el venezolano creo que cada vez está haciéndose más fuerte en esa ayuda extra donde los clubes, donde los representantes, donde los que ponen la plata entienden, no, no, este jugador vale, hay que respaldarlo. Creo que esa es la clave de mucho lo que tiene que ver con el atleta de alto rendimiento, tener ese respaldo en todos los sentidos, no solamente basta el talento, viste que la película esta de básquet de Adam Sandler dice en la obsesión le gana el talento, ese es un dicho muy bueno, yo soy medio, medio no, obsesionado y medio con todo lo que tenga que ver en ese sentido, la obsesión de cada día crecer, de que todos los días tengas que mejorar, que el día de hoy seas mejor que el día de ayer, toda esa obsesión bien canalizada, yo creo que más temprano o más tarde logras el objetivo o la meta en cumplir, ¿no? Pero no nos desviemos tanto del tema, hablemos un poco de lo que es la selección, hablemos de nuestro boom minutito, del boom que está hoy, la selección, que hay una, mi mamá se me dice, ¿cómo que una vibra? ¿Qué es eso? ¿Cómo que una vibra? y eso te quería preguntar, ¿cómo estás viviendo y cómo ves este proceso? Porque, creo que después de Richard Páez vino Farías, que vino con una transición, que logró cosas importantes y luego hubo como cortocircuito entre, digamos, el trabajo de federación y entonces los mismos jugadores, hubo todo un caos gerencial que nos terminó condenando en dos procesos eliminatorios. Bueno, todo eso hace parte también de la historia del fútbol venezolano, todo eso hace parte del crecimiento que la gente tiene que tener, incluso creo que Richard Páez siempre lo decía, no solamente puede existir el crecimiento del jugador, tiene que existir el crecimiento de todos, periodistas, directivos, entrenadores, preparadores físicos, preparadores de arqueros, tiene que ser un crecimiento general. Hoy en día creo que se está teniendo una federación de gente joven, de gente que ha estado siempre ligada al fútbol y de creo que quiere hacer las cosas bien. Lo importante por supuesto también es no solamente querer hacerlas y que la gente que te acompañe quiera eso, eso, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino, hay una vibra como se dice hoy en día de esa gran oportunidad de poder clasificar un mundial, creo que es el momento por todo, ¿no? porque son seis plazas y media o cinco plazas y media, yo creo que y vamos a hablar ahorita de un tema puede ser un poco agridulce, pero la FIFA le conviene que vaya a Venezuela, esto es un negocio, no, puede ser, no, esto es un negocio, si Venezuela va, ¿cuántos venezolanos van para el mundial? No, aparte todos los que están allá de por sí, entonces viste que todo esto es negocio, todo esto es plata, ¿cuántos estadios se van a llenar si las selecciones? Mira el Perú, ¿cuánta gente éramos en Perú? Sí, Perú, en Perú fue la locura, minutín, la locura, entonces bueno, yo creo que hay que aprovechar todo eso, todo eso que está pasando hay que aprovecharlo, hay que entender qué es lo que se necesita para ganar, hay que salir a ganar, una de las cosas que me encanta de Bielsa, del loco Bielsa es lo que le hizo Argentina, si yo sé que Argentina es bueno, ¿y qué? ¿voy a pararme atrás? No, papá, salgo a jugarle y salgo a ganarle, voy a ser irreverente es la palabra y salió, irreverente a Uruguay está jugando un fútbol que no se le veía hace muchísimo tiempo, un fútbol dinámico, un fútbol moderno, un fútbol de mucha presión defensiva y mucha presión ofensiva en las diferentes fases del juego, Uruguay está jugando un fútbol a uno o dos toques totalmente dinámico y le hizo a Argentina lo que le hizo porque cree y sabe de que si tú vas a jugar contra un equipo grande y no te eches para atrás, sal a jugar, diviértete. ¿Y qué te ha parecido hasta ahora el proceso de Bocha Batista? Específicamente hablando de eso, su actitud y cómo ha estado la selección en tu criterio, obviamente. Mira, yo creo que los resultados hablan por sí solos. Siempre va a ser difícil hablar de otro técnico porque las ideas siempre son diferentes. El fútbol es tan bueno, tan bonito y tan noble y tal que viste que hasta los que yo discuto y esto es buenísimo porque son debates increíbles. Viste que mi canal favorito es el Animal Planet. Yo veo Animal Planet más de lo que veo fútbol. Es increíble. Yo veo, veo todo. Ahora, eso a mí no me convierte en un buen veterinario. No, pero algo te tiene que dar. Algo me queda, algo me queda, pero más que el veterinario no sé. Bien, bien. Hoy en día yo hablo con periodistas que nunca van a jugar un fútbol. No te voy a poner a ti. No, pero poneme porque yo también estoy así. Cuando yo lo escucho hablar y cuando hablan conmigo ellos me insinúan que saben más de fútbol que yo. Ah, no, no estoy ahí, no estoy ahí, yo lo hago. No, o sea, lo que te quiero decir una cosa es verlo todos los días, una cosa es narrarlo, una cosa es, ahora, errar un penal es lo más normal porque hay que estar ahí para narrarlo. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, yo creo que Batista es un entrenador joven porque es la primera experiencia que tiene en esas circunstancias y creo que las cosas están saliendo bien. A nivel educativo creo que sabe expresarse muy bien. Yo creo que el tema ese de que el venezolano tiene que creérsela, yo siempre me la he creído. Siempre. Claro, claro. Me la creo y el que quiera hablar conmigo de fútbol cuando habla conmigo de fútbol sabe que me la creo y bastante porque precisamente vengo de una familia que mentalmente es muy fuerte. Vengo de una familia que sí, somos venezolanos, venimos de sangre italiana, entonces el fútbol ha estado siempre en nuestra familia y entendemos de que sí, hay que creérsela. Yo me la creo, mi hijo se la cree, mi hermano se la cree, mi papá en su momento se la creó y mi hermano que está jugando en este año también se la cree. Y yo creo que el venezolano, como tu caso, todos nos la estamos creyendo. Lo que sí está claro es que hay que hacerlo. Es que yo creo desde Richard, a mí me hicieron creer ustedes, porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo le cuento mucho, yo una vez Argentina, el último partido de la selección aquí en el Pachencho, Argentina nos ganó 2-0, marcó Milito y Messi ese día y yo me acuerdo que yo salí feliz porque yo dije, bueno, no nos golearon. La mentalidad en ese momento era otra que ahora, ¿no? Pero esa selección nos hizo empezar a creer que ahora yo voy a enfrentar a Argentina y yo iré, me vamos a ganar. ¿Tú te recuerdas el partido que perdimos 4-2 contra Brasil? Claro, también estuve en la cancha. Salí feliz también, te digo la verdad. Dos goles. Sí, pero tú te recuerdas lo que pasó, entró un venezolano a querer abrazar a Ronaldo y ¿qué hice yo? Le metí un empujón que lo tiré como 30 metros porque yo estaba tan bravo que estábamos perdiendo y no podía entender cómo un venezolano venía a abrazar a un brasileño y nosotros perdiendo. Entonces, yo ya me la creía. A mí no me importaba que estuviese jugando a Ronaldo a Ronaldo a Brasil. Yo no vi eso, yo no vi eso, no. Me imagino que en ese momento me volteé o algo así. Yo también me peleé con mucha gente porque la gente iba con una camisa mitad a Brasil, mitad a Inútil. Eso, eso. Eso no está pasando, ¿no? Pero yo creo que el venezolano desde que nosotros estuvimos, incluso de antes porque yo te puedo hablar de mi verdadero padre y no conozco un jugador profesional que salga a perder. No, nadie, nadie. Nadie, nadie. Incluso en los picaditos, ¿viste? Nadie va a un picadito a perder. Yo voy a ganar. Pero yo creo que el cambio de mentalidad que vivió la selección es que, o sea, ustedes lo hicieron posible. Ahí es donde está la diferencia entre creer que se fue y hacerlo. Porque ver a Venezuela ganándole a Uruguay en el centenario, ver a Venezuela ganándole a Colombia, ver a Venezuela ganándole, a Colombia en Barranquilla, a Venezuela, por ejemplo, remontando el 2 a 1 en Bolivia, pero a mí me desequilibró mental. O sea, yo siempre cuento que yo estoy loco por la Vinotinto desde el 98 cuando ganamos los centroamericanos en el Caribe. Yo tenía 8 años, estaba en la cancha y yo veo a esos tipos ganarle a México, ser campeones del mundo, decía yo, es que yo no entendía nada, tenía 8 años. Yo dije, ya está, esta es mi vida para siempre. Desde ahí, yo vivo una selección ganadora. Qué bueno. Ver ahora a esta nueva generación de hincha Vinotinto que van y vienen, que son tan intermitentes, que sufren la derrota, todos la sufrimos, pero que se molestan porque, qué sé yo, se molestan porque... Pero esa es parte de la ignorancia de nosotros los venezolanos que queremos, nos hemos clasificado mundial y ya nos creemos mundialistas. Claro. La ignorancia del venezolano. en el sudamericano? ¿Con Kelsey en el sudamericano? Gracias al venezolano de nosotros tener el país, uno de los países más ricos del mundo y somos uno de los países más pobres del mundo. Es nuestra ignorancia. ¿Me entiendes? Yo siempre he dicho cómo el salvador, hoy en día es el salvador y Venezuela es hoy en día Venezuela. Y ya estamos tocando un tema político, pero nosotros como venezolanos, si no cambiamos el chip, vamos a seguir en lo mismo. es parte de nuestra ignorancia. Nosotros tenemos que en algún momento entender que la educación es un factor importantísimo en todos los sentidos. Estamos hablando ahorita en el tema fútbol. El jugador de fútbol tiene que ser educado, tiene que saber hablar varios idiomas, tiene que saber expresarse, no puede caer en la monotonía de el equipo anda bien, estamos todos concentrados. Eso es monotonía. Eso lo vi en los chamos del sub-17, me sorprendió. Todos los que fueron a declarar, yo los escuchaba porque estábamos aquí en el canal y yo decía estos tipos declaran mejor que los jugadores de primera división aquí en Venezuela, o sea, tienen 17 años, me sorprendió. Son otra generación. Son otra generación. Y si te das cuenta está el hijo de Arango, el muchacho Profeta, que es uno de los mejores amigos de mi hijo, ya se están dando cuenta de que uno es un producto, ¿no? Entonces, como tú como producto te tienes que vender porque ya no solamente los clubes europeos ven si juegas bien. Ya eso se acabó. Ven el todo. Ven todo el entorno, ven si te vas a adaptar a las charlas técnicas, ven si te vas a adaptar al equipo. Yo cuando me retiro, mi hermano sigue jugando, estás jugando en Francia, el libro hermano, me voy dos meses contigo para ver el tema de la formación del fútbol francés. Y cuando yo estoy allá pedí permiso, por supuesto me atendieron muy bien porque Gabriel estaba yendo muy bien allá, mira, hablé con todos los demás y yo le pregunté, mire, dime las cosas más o menos, mira, hay cinco cosas fundamentales que nosotros buscamos en el tema de la formación. Entonces, me dijeron, el número uno es los padres, de dónde son los padres, para ver si tienen pasaportes europeos, si tienen pasaportes francés, después dos me dijeron la estatura, la estatura de los padres, porque acorde a la estatura de los padres vamos a saber cuánto puede crecer el jugador y a qué posición se los puede adaptar. Después nos dijeron todo lo que tenga que ver con el entorno familiar, padres divorciados, una familia constituida, después me dijeron otra cosa y la última, la última que me dijeron si sabía jugar fútbol. Increíble, me parece increíble. Yo, yo, no, pero ya va, ¿cómo me vas a dejar jugar? Y le dije, sí, Alejandro, me dijeron, en inglés. Lo que pasa es que nosotros, esta es lo que nosotros hacemos, nosotros le vamos a enseñar a él a jugar fútbol. Claro, tiene sentido. Todo lo demás, nosotros no tenemos el control. Tiene sentido, claro. Ahora, esta aquí, esta quinta, última pata de la mesa, nosotros tenemos el control, nosotros lo vamos a guiar, pero nosotros tenemos que saber si ese jugador se va a dejar guiar, si los padres van a dejar que nosotros guiemos a su hijo. Pasaporte, de dónde es, qué comió, qué no comió, y entonces, increíble. Claro, es increíble y tiene mucho sentido porque, obviamente, un jugador puede mejorar técnicamente practicando, pero un caos en la casa no lo puede arreglar el equipo, es verdad, es totalmente cierto. Alejandro, te hago una pregunta, porque sé que eres formador, eres entrenador en categorías inferiores y tienes años preparándote. Tienes la meta, viste que ya aprendí algo, ¿no? Viste que no te dije el sueño. Bien, bien, me encanta, me encanta. La pregunta era sueño, pero ya la cambié porque aprendí ahorita, no sé escuchar. Tienes la meta de llegar a dirigir aquí, vamos a hablar, aquí en Venezuela un equipo en primera división o a la selección en algún momento de tu carrera. Mira, como meta, ahora lo que estoy es aprendiendo. Me fascina el tema de la formación, me fascina. y cuando hablan de la familia Sichero, nosotros nos estamos caracterizando en formadores. Nosotros tenemos las herramientas suficientes, los conocimientos suficientes, los estudios suficientes como para generar buenos jugadores de fútbol, ¿no? Y esa es la parte que más me apasiona. El mejor producto o la mejor venta que yo tengo es mi hijo. Mi hijo es un producto totalmente mío que demuestra de que cuando nosotros nos empeñamos en hacer algo las cosas las hacemos bien, ¿no? Y yo creo que a futuro no muy lejano la idea sí es volver a mi país que amo porque quiero que entiendas yo salgo todos los días en Italia con esta gorra. Todos los días. A mí me interesa que la gente vea que yo soy venezolano. Yo voy a los partidos de Alejandro, yo compré una bandera de esas grandísimas. Yo voy a los partidos de Alejandro con la vinotinto de él y la bandera de Venezuela y esto. Porque me interesa que el mundo vea nuestra bandera y que el fútbol élite vea la bandera de Venezuela. Entonces yo en algún momento cuando Alejandro ya yo considere que tiene la edad y la madurez suficiente como para ya quedarse solo y seguir su camino es el proyecto junto con mi hermano es volver y crear esa academia Creative Winners donde podamos ayudar al futbolista venezolano a prepararlo para lo que se exige en el fútbol moderno no solamente en Sudamérica sino el fútbol europeo. No es fácil, no es fácil. Ahora, creo que tanto mi hermano como yo hemos adquirido una experiencia bastante importante, una madurez bastante importante porque no te puedo decir que el Alejandro de hoy o que el Gabriel es el mismo de Alejandro de antes porque la edad nos ha enseñado a cómo hablar, a cómo expresarnos, a cómo hacerle entender al jugador de fútbol joven que el talento no es suficiente y la respuesta es sí, yo considero que yo soy muy muy nacionalista, yo me peleo, yo puedo echarme bromas con lo que tú quieras pero no bromas de mi país. Se pudre todo. No, sí, sí, pero se pudre, pero en el sentido se pudre. Échame broma, pero no digas nada de Venezuela, no, 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 porque yo no digo nada de los países de ellos, entonces yo creo que en algún momento y las cosas se están encaminando como para crear nosotros nuestra, donde ayudemos al atleta de alto rendimiento a conseguir su objetivo, que no es, que eso no garantiza que van a llegar, pero lo que sí les garantiza es que van a, van a tener una mejora no solamente en la parte física pero sí en la parte mental de entender de que cuando uno se pone un objetivo en mente es mucho el trabajo que hay que hacer y normalmente viste que cuando uno hace pesas el ejercicio más difícil de pesas son los squats el que te pones la barra aquí baja y subes, ¿no? La sentadilla es que todo el mundo dice no, no lo quiero hacer, bueno, pero normalmente lo más difícil es lo que mejor resultado te trae. Sí, no es que sea yo el que más ejercite, no te voy a mentir, pero sí que sé que son complicados. Son complicados, es un ejercicio que te involucra prácticamente la fuerza de todo el cuerpo en general, ¿no? Entonces, yo he entendido que eso lo más difícil te acerca más al resultado que tú quieres, ¿no? Entonces, yo creo que el problema principal del jugador fenezolano en general siempre ha sido mental, por eso yo veo jugadores como Júnior, como Juan Arango Júnior, como tu hijo, que yo, o sea, que yo los veo y yo digo estos chamos juegan con cierta ventaja porque haber tenido un papá que fue, no solamente que fue jugador porque... Pero no solamente un papá, ¿oíste? Porque también esta mamá, porque yo te garantizo que la mamá de Juan Arango sabe de fútbol como mi esposa, como mucho, como mucho, ¿no? Entonces, la mamá de Juan Arango también tiene una gran parte ahí en la formación de ese jugador. Claro, la familia, porque por lo menos yo veo la carrera de Cáceres Júnior, que es el mayor de estos tres casos que contamos. Y el chamo ha ido superando el proceso y ahorita está en Francia, va a jugar ahorita seguramente que el Toulouse tiene partido de Europa League. Titular indiscutible en Francia, increíble, ¿no? Bueno, y bien, y quemó su proceso bien y el chamo se ve enfocado y es un baluarte de la selección que en cualquier momento va a ser también inamovible en la selección. Más temprano que tarde, para mí ya tendría que estar jugando todos los partidos, pero bueno, ya han sido el técnico, ya han sido el técnico. Tenemos que cuidar a los futbolistas que están en el extranjero, sobre todo en el fútbol europeo. Sí, hay que darle más minutos, pero yo digo, juegan con la ventaja esa porque no es igual saber lo que ya hizo, por ejemplo, Cáceres Júnior, saber que tu papá, el Torito Cáceres, no solamente fue un buen jugador a nivel de clubes, sino que en la selección la rompió y que quizás él no tuvo las mismas oportunidades que él, por haber empezado antes, por tener otra preparación, sí tiene y la está sabiendo aprovechar. Lo mismo, Alejandro, tu hijo, mira, tiene siete años, ya está en Italia. Es decir, ahí va con cierta ventaja el mismo Arango Junior, está en España, se está formando en Girona. O sea, es una cierta ventaja y sobre todo en lo mental porque tener el apoyo, de tu familia, que sepa lo que, porque siempre todas las familias apoyan a sus hijos, 100%, yo estoy seguro. Normalmente, normalmente. Normalmente. No, futbolista, digo, ya cuando están a estos niveles jugando, pues. Sí. Pero saber que, o sea, que tu papá sea ese delantero goleador del avionotinto o ese central que la rompió el avionotinto y que te digan, mira, hijo, esto es así, que tu mamá diga, no, es que cuando tu papá jugaba, él hacía esto. Digo, es una ventaja. Yo le doy, yo le doy gracias a Dios porque normalmente pasa eso, ¿no? Comparamos las generaciones, ¿no? Comparamos al hijo de Arango con Arango. Yo le doy gracias a Dios que Alejandro es nueve y yo fui zaguero porque no podía haber comparación. No le pensé, no, que tu papá era, mi papá jugaba zaguero y yo juego de nueve. Sí, sí. Entonces, eso sí, siempre lo he dicho, hay que tener cuidado, ¿no? porque Juan Arango, papá, es una cosa, Juan Arango Jr., como le dicen, es otra cosa. No podemos comparar a uno con el otro, ¿ok? Porque la pierna derecha que tiene el hijo de Arango no la tenía Juan, ¿ok? Porque ese muchacho... Hay una anécdota con la derecha de Arango y es que en el mundial yo lo veía que estaba para rematar y Arango, Arango y yo, no, porque no le pegaba y después yo me acordaba es que este Arango es derecho. Claro, Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, no se puede comparar uno con los otros porque son generaciones total de milferentes y cada quien es una persona, cada quien construye su historia, que sí, que nosotros estamos para apoyar, que nosotros estamos para guiar, sí, pero ellos son los que están escribiendo su historia. Hablando un poquito de Venezuela hoy en día para no caer en tanto en esto, yo, yo, yo tengo fe. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Ahora, esa fe, esa fe tenemos que transformarla en disciplina, en trabajo, en constancia, en perseverancia, porque viste que hay un refrán que todo venezolano conoce. La fe mueve montaña. Sí. Pero hay que pagar. Ese pagar es disciplina, constancia, perseverancia, no bajar la cabeza, nunca rendirse, siempre más, siempre más y siempre más. Así es. Bueno, Alejandro, ya con esto, mira, la charla está muy buena, te soy sincero, yo puedo seguir hablando muchísimo más. Me encanta hablar de fútbol, creo que te has dado cuenta, ¿no? Sí, sí, y a mí también, y aquí me la estoy pasando, Maroya, pero ya tenemos una hora de grabación, más lo que estuvimos conversando antes. Cualquier cosa, dejamos la invitación abierta para una próxima oportunidad, seguramente. El gusto ha sido mío, ya verdad, yo todo lo que sea para el fútbol y para el venezolano, yo te deseo lo mejor, ojalá un día podamos verte a ti en ESPN, en Foxport, en donde sea creciendo, representando al país, demostrándole, no demostrándole a nadie, demostrándote a ti mismo de que cuando uno quiere, puede, ¿ok? y este emprendimiento que haces es increíble, te deseo lo mejor, nunca te rindas, el único, te hablo como le hablo a mi hijo, el único que puede decir no vas a llegar es tú mismo. De resto, todos los demás no saben tu historia. Así mismo, muchas gracias. Te deseo, te deseo lo mejor del mundo, vuelvo y te repito, ojalá en algún momento te vea como los mejores youtubers, lo que sea que quieras hacer. Muchísimas gracias. Entre los más arriba. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy, si les gustó, no olviden comentar, darle like y suscribirse, los leo en los comentarios y bueno, con este ídolo vinotinto, mire, yo estoy aquí como como niño chiquito, o sea, la emoción que yo tengo, capaz la disimulo, capaz la disimulo, pero muchas gracias Alejandro, un abrazo. No, agradecido contigo y gracias por llevar esta camiseta. Siempre, siempre. Nos vemos muchachos. Abrazo de Volvinotinto. carnaval toda la vida negra azul es mi pasión, si no te veo, se reparte el corazón. En carnaval toda la vida negra azul, y gracias.